El izquierdista Luis Arce tomará las riendas de una Bolivia polarizada y una crisis económica tras una contundente victoria en las urnas que abre la puerta al regreso de su mentor político Evo Morales. Pese a que aún no hay resultados oficiales, las proyecciones que daban la victoria a Arce fueron asumidas por sus rivales. El candidato centrista Carlos Mesa, segundo en la votación, reconoció este lunes el triunfo contundente de su rival por mayoría absoluta. A pesar de la pandemia del coronavirus, se registró en el país una participación récord del 87% en los comicios, superando el promedio de 80%, indicó el Tribunal Supremo Electoral. En tanto, en la noche del domingo, Luis Arce celebró el triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia. El candidato del movimiento al socialismo de Evo Morales llegaba como favorito, pero dio la gran sorpresa al imponerse en la primera vuelta según las proyecciones. El heredero de Morales es un economista de 57 años, con un perfil más tecnócrata que político. Trabajó 18 años en el Banco Central, donde ocupó diversos cargos y fue luego ministro de Economía y Finanzas casi todo el gobierno de Morales. En ese periodo, Bolivia elevó su Producto Bruto Interno de 9.500 millones de dólares anuales a 40.800 millones y redujo la pobreza del 60 al 37%, según datos oficiales. La bonanza permitió pagar bonificaciones a miles de mujeres embarazadas, escolares y ancianos, e inversiones millonarias para intentar industrializar el litio y el gas natural. En una de sus primeras declaraciones tras los comicios electorales, el izquierdista prometió un gobierno de unidad nacional en medio de la crisis económica que vive el país. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Por otro lado, el triunfo de Arce abre el camino para el regreso de Bolivia de Evo Morales desde su exilio en Argentina y permite al líder socialista reivindicarse políticamente, 11 meses después de su renuncia en medio de una convulsión social y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tarde o temprano vamos a volver a la política. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de una guerra sucia, tantas mentiras. Y no es la primera vez. Finalmente, líderes latinoamericanos como el argentino Alberto Fernández, el venezolano Nicolás Maduro y el peruano Martín Vizcarra, y representantes de organismos internacionales como la OEA y la ONU, saludaron el triunfo de Arce. Gracias por ver el video.